pues qué tal banduchis gamer yo soy y dracon y me acompaña en este rincón del gamer así es muy bien anda anda medio chiviado en el día de hoy pero pues vamos a hablar porque pues dejamos esta esta situación del coronavirus y de la que estamos en tu casa y guarda y esconderte debajo de la cama pues nos ha llevado a este tipo de eventos y que esperemos lo disfruten ustedes va a ver una espasa una serie de vídeos que vamos a llevar así espero les guste y en compañía de nuestra queridísima y guapísima marlen o master 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 queen perdón ok bien entonces el tema de que no sabe con nos amerita esta reunión vía internesca o internet internet o infranet o como le quieran llamar es pues algún tema que tenemos muy muy presente y que nos golpea a nosotros porque tanto la master queen como un servidor queremos adoptar por tener la nueva consola que ya sea vecina de xbox de hecho ya dije la consola es la xbox x series y este pues tenemos algunas trabas algunos pendientes por ella y muchas dudas que queremos platicarlas con ustedes pues bueno aquí iniciamos este es el rincón del gamer está conmigo la guapísima master queen vean este vídeo y aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer los dejo con y dracón y changuito iniciamos pues bien mi querida marlen o master queen perdón master queen este vamos a hablar de este tema del xbox que se ha empecinado la empresa de microsoft ha empecinado muy duramente en sacar su consola sí o sí a finales de este año no importa si nos estamos muriendo no sé no importa si una pandemia no importa si cae un meteorito no importa si se acaba la humanidad dice microsoft yo saco mi consola a finales del 2020 tú qué opinas es bueno tendrían que ser prudentes y esperar o éste ya así como van lanzando capa y espada pues yo digo que dependiendo cómo se vaya evolucionando esto del virus y pues dependiendo los demás meses como vaya creciendo o disminuyendo las cosas del virus como se vaya tranquilizando más bien las cosas yo creo que cuando ya el virus esté en un nivel ya considerable ya sería cuando anunciaran apenas la fecha de lanzamiento ok o sea tú estás de acuerdo igual que yo de que deberían de trazar el lanzamiento de la consola en un momento una etapa económica podríamos decirlo así más estable no en la que todos tengamos esa adquisición económica para poderla comprar siendo que sean muy apresurados creo que tanto son y como microsoft en mi punto de vista están este aventurados en su pelea entre ellos dos y no están volviendo a ver el mundo como que viene una islita diciendo diciendo la bronca es contra sony y son y la bronca es contra microsoft y no nos importa que se acabe el mundo nosotros sacamos nuestras consolas no sabemos a quién se las vayan a vender si es verdad que esta pandemia se pone más grave de lo que está ahora este la verdad es que quien tendría esas consolas no pero bueno esa es la mentalidad de ellos otra de las dudas que tenemos es ok ya la sacaron a finales del 2020 y bueno y qué pasó con las desarrolladoras de videojuegos porque si bien cabe mencionar pues en todos los países tanto en méxico como en otros tantos y en los países importantes que es francia que están las grandes compañías desarrolladoras de videojuegos y eeuu ahora están en cuarentena no entonces qué va a ocurrir con estas distribuidoras mejor dicho desarrolladoras de videojuegos que están arraigados no están en sus estudios de trabajo en sus centros de trabajo porque están obviamente repito están en cuarentena y qué va a pasar entonces con estas consolas que vamos a tener sin dado caso salgan las consolas pero o sorpresa ahora la problemática es no hay videojuegos quieres que salgan los videojuegos o crees que tengamos lo que más odio de las consolas la retrocompatibilidad tú qué opinas pues apenas estuve leyendo las nuevas características que sacó microsoft y pues de hecho dijeron que sí que todos los juegos que tenemos ahorita en guan y de hecho dicen que vamos a poder jugar hasta los juegos que se estuvieron desde el guan así que primero que salió del xbox no el primero no el primero el primero el primero ajá todos los juegos desde el primer xbox van a ser retrocompatibles con la series pero aquí lo que hicieron apenas con unas características este punto es es importantísimo porque que eso es como que de un paso adelante o un paso atrás y te hago el comentario porque tanto tú como yo hicimos la prueba de jugar el juego de years of war 2 si te acuerdas que está retrocompatible en xbox van pero no es el juego es un emulador no es el juego original y tanto nos toda la banda que estuvimos tratando de probar este juego nos dimos cuenta que había ahí este un lag y una lentitud del juego bastante está acentuada que la verdad terminamos por decir sabes que no no nos vemos entonces crees que sea prudente sacar esta recontraperidad retrocompatibilidad estamos hablando del 360 estamos hablando del xbox van y peor aún lo que acabas de mencionar tú de la primera consola de xbox como van a correr estos juegos tú te opinas crees que si sea un paso adelante o tal tres pasos para atrás pues yo digo que a lo mejor y si sacan supongamos como un game pass ultimate o algo así y que mejorarán a lo mejor un poco los juegos como un simulador pero bien por así decir sin que se trabe sin que corra tan lento tal vez quedaría bien pero si van a estar como ahorita como dijiste como probamos el 2 no pues no yo creo que no convendría nada de eso si yo también veo ahí la grandes complicidades que la verdad también la consola va a ser muy potente es una consola no nada austera es una de las mejores consolas que todo el mundo lo baja se ha jactado en los los gamers de consolas diciendo que ahora si van a tener una consola que le va a dar competencia a la pc master royce se agradece este eso es bonito su padre porque quiere decir que en algún momento de este de esta nueva generación esas consolas van a poder ser este cross player con computadoras no ya se está dando pero va a ver va a haber más apertura en esta parte que es que lo que creo que es lo que le está pegando a microsoft y lo está haciendo muy bien pero vaya los juegos retrocompatibles es tan poderosa esta consola que posiblemente disminuya disminuya las fallas de del input lag un número uno el gran y grandísimo este detalle para los que somos de momentos espontáneos de juego el ese modo de juego que se vuelve como lento no se ven los ojos como que en cámara lenta inclusive este y que la verdad pues hay muchos títulos que vale la pena volverlos a retomar no lo sé eso también es una duda que tengo que la dejo al aire llegaste a jugar por ejemplo crash bandico no nos queda duda que es un gran juego pero te pregunto te comprarías una consola de 15 mil 20 mil pesos porque así como está el dólar no dudo que llegue hasta los 20 mil pesos en mexicanos o estarían en este caso para 15 dólares estadounidenses de 15 dólares te pregunto valdría la pena tanto dinero para jugar un crash bandico del 2007 2010 pues no yo que más sería bueno comprarla por los nuevos títulos también que van a salir porque hay varios títulos que van a salir exclusivos para esa consola también entonces punto importante no dijiste van a ser los juegos exclusivos la pregunta estarán los juegos listos para la fecha de lanzamiento crees que estén esas las dudas que tenemos no de estos juegos exclusivas estarán en para la fecha de lanzamiento cabe recordar que hay un juego que estábamos esperando muchos de nosotros para el mes de abril que es de last of us 2 obviamente nada que ver con microsoft sino de la sony y se retrasó se retrasó por esta situación de la pandemia no entonces que es un juego que ya se ve cada pretexto que porque subió el dólar lo retrasan que porque amaneció más tarde el día de hoy lo retrasan no entonces como que le busca naughty dog la forma de retrasar este juego digo no está mal porque quiere decir que están puliendo el juego y sirve para que quede un buen juego y la verdad es que el primer juego de last of us fue bueno y por ejemplo y el 10 el 15 a comparación del 4 pues sí nos quedó de ver y el 14 comparación del 3 nos quedó de ver no pero vaya es lo que me quiero dar explicar de que microsoft no no da paso atrás ni se detiene él sigue marchando y puede llevar una colisión esto no a que los sus expectativas se vengan al suelo no entonces aguas con las exclusivas porque la verdad es que no tengo por allá en mente o no recuerdo alguna exclusiva no sé si tú la tengas que ya sea el halo 5 va a ser uno de los más fuertes que va a estar en la nueva pero así trailers ya se mencionan algunos el nuevo que va a salir pero si en el 3 hubo un trailer de que el nuevo halo ya la verdad como estoy desconectado de gelo es como si me hablaras de metales lucos y me hablaras de un canal de fotos que está por allá entonces como que me agrada entonces este está bien ojalá ojalá bueno aquí que tiene un punto a favor microsoft y lo digo entre comillas porque no todos no todos somos como que fans de gelo pero gelos de la casa no de la franquicia microsoft pues posiblemente si salga con gelo un juego para esta nueva x series pero será el único acuérdate que los fans queremos este fifa todos sacan varios este títulos de hecho hay uno que es tipo creo que es el de división creo que es el que va a salir el 3 ajá el nuevo que va a salir este también va a ser exclusivo de la serie pero son como cuatro más o menos títulos los que van a salir hay que checarlos y a lo mejor ya para el próximo rincón te parece lo discutimos esos títulos porque también según las donde tengo entendido que van a eliminar esta parte de las exclusividades porque macroson se quiere jalar juegos de nintendo y se quiere jalar juegos de la sony exclusivos de sony que no es mala idea la verdad se me hace algo agradable y algo un un paso a la vanguardia no un mundo que ya necesitamos los límites pero bueno ok y ya ve ya por último de esta consola este cuáles son tus expectativas para para finales del 2020 si se lanza la consola esperas grandes augurios crees que va a revolucionar la industria de los videojuegos va a ser benéfico para los gamers o todo lo contrario con esto del coronavirus pues ahorita como yo estuve viendo las características y pues si va a estar mucho así que mucho más potente que todas las consolas que hemos tenido de hecho dicen que la xbox one s o sea la más nueva que hay que va a ser como dos veces este más potente pero yo pues no estaban diciendo según en las características que ya está muchísimo más potente que la que la más nueva xbox así es si ya incluyendo en una tarjeta de rtx o que tenga el ray tracing que obviamente ninguna consola de la actualidad lo tiene este eso es fantástico la verdad es que es un gasto impresionante que es donde nos vamos a pagar más en esta tecnología del ray tracing pero simple saber y también pues el disco duro bueno ya no estoy diciéndolo mal ya no es disco duro ya es el disco de estado sólido la primera consola en la fase del planeta que va a salir con su disco de estado sólido que esto va a hacer que los juegos y los tiempos de carga sean muchísimo más rápidos entonces una evolución bastante buena y por último la ram que va a ser una muy buena ram 16 gb aparte de lo que es de la para la gpu la tarjeta de vídeo entonces va a ser una consola potente potentísima y pero pero quien en mi opinión este mía de mí porque es mía y de nadie más creo que va a estar un poquito este un desfasada desaprovechada porque porque el 360 si fue aprovechado en su máximo potencial en gráficos ya había juegos que pensabas que se iba a quemar la consola por los gráficos que se ven también pero pero en xbox one desde que salió el xbox en el primer xbox one el xbox one ese y el xbox 1 x no hemos tenido un juego realmente un juego en el cual este tengamos ese poder de la consola que digamos guau aquí estoy aprovechando mi consola al máximo no lo hemos visto la vez que no lo hemos visto pensamos que guard son que es el último juego que salió de carlos de uti pensamos que iba a explotar no es un mal juego tampoco lo estoy criticando pero muchos lo han dejado de lado o sea este máster que ya lo aprobó jugó y me enseñó el juego dijo ya no lo tengo así como que sentí mi corazón así me la enlace porque este pues yo yo todavía lo tengo y dije ay pues si ya cuando le estaba agarrando la onda y todo y así le pregunté a máster le pregunté a varios compañeros con los que jugó y fue de que no ya lo desinstalé ya este y los veo jugando y jugando a vida de la light este si lo dije bien para la light este jugando y es jugando inclusive viéndolos jugar este juegos ya antaños como que de division este por el típico forma no salen de forma cuando ya todo el mundo decía que este título lo iba a aplastar no pero bueno a lo mejor le falló algo y que habría que comentar o después que es lo que le falló warzone que no aplastó a este a for night y que por ahí un juego que fíjate que ya acabamos de hecho ya lo acabamos y ya para cerrar esto este no sé si te enteraste ahorita en esto de la cuarentena un juego que salió gratis para los de computadora para los que ser dos fue el de este world war z si te acuerdas de ese título que ya lo acabamos y está haciendo la boca ahorita en cuarentenas a todo el mundo quiere que está esta enfermedad que esta pandemia se vuelva realidad para poder matar zombies y todo el mundo se está como que se está desahogando en este título y para cómo se los dan gratis y se está volviendo un caos ver a todo mundo haciendo streamings de guerra mundial z o sea guau no es un mal juego tampoco no es un juego pero como que no más es de juego lo acabo de hago mis mejoras y lo borro no y bueno es algo que nos quieras recomendar ya para despedirnos en este o que quieras agregar aparte del xbox bueno pues lo único que yo le vi como que pues no malo sino como que no me gustó mucho fue que va a estar muchísimo más grande pero supongo que va a ser por la potencia que o sea el xbox los normales que tenemos ahorita los one por ejemplo están como de un tamaño promedio y que si cambian en cualquier lado y el otro va a estar un tamaño enorme y así que va a estorbar mucho en varios lados no lo puedes poner en cualquier lado que es una pregunta que bueno que tomaste ese tema muy buena buen punto le preguntaron a phil spencer oye que una con la consola porque está tan robusta no o sea no le vemos forma de porque un cup perdón para que un para el epípedo porque de esa de esa forma y no como las demás una forma más este revolucionaria más que sea llamativa no y él dijo es que le estamos haciendo el enfriamiento fue su argumento de phil spencer es que le estamos haciendo un homenaje al enfriamiento que tiene que es tan práctico como abrir un refrigerador o sea la consola está diseñada a base de un refrigerador entonces aquí lo curioso y bueno si tiene como que cierta credibilidad de su comentario su argumento de phil spencer porque era lo que siempre tenían peleando todas las consolas no que siempre se sobrecalentaban y esa tiene un ventilador que guau está enorme no entonces él presume mucho la ventilación que tiene esta consola que parece ser va a ser muy muy buena y tiene que serlo porque lo que tienen no es cualquier cosa no no sale pues algo más no se pide no sale vamos a despedirnos te parece pues chavos yo me despido estuvo conmigo marlen blog master master como sea los dos no los dos no o bueno yo digo que uno para que no se confunda la gente este no es ella no es la que hace los la voz del canal no es otra persona nosotros cuando estamos a la licencia todo el mundo la conoce nos cobró una la nota la pago chavito y también le pagó a master queen por salir en aquí en el canal donde estás ahorita viviendo en francia en parís en qué país estás no no es que según yo por lo que me dijeron estabas también viajando mucho igual que changuito pero eso ya no ya no supe cómo estaba el asunto ahí pero bueno está bien mi querida master queen o marlen blogs despídete de toda la comunidad que nos está viendo bueno pues nos vemos en un próximo vídeo yo soy marlen blog y hasta la próxima sale pues yo soy draco nos vemos felices felices fue vos bye bye monaquillos bueno aquí termina otro vídeo de gamer next recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima